Debemos tomar fuerzas en esta recta final y no aflojar el paso. Si nos mantenemos y cuidamos en casa durante estos días que la curva epidémica está más complicada y comenzado a descender, lograremos mejores números y saldremos pronto de esta pandemia, reafirmó la presidente municipal Maralézama en su transmisión en vivo como llamado a la ciudadanía a no disminuir esfuerzos para mitigar los contagios ante la contingencia sanitaria. Por otra parte, informó que gracias a los intensos esfuerzos del personal de la Dirección de Protección Civil, Servicios Públicos Municipales y el heroico Cuerpo de Bomberos se han sofocado todos los incendios forestales alrededor de la ciudad. Mencionó que ayudaron las fuertes lluvias para lograr el control de estos incendios y exhortó durante su conversación con la ciudadanía a ser responsables en este tema, ya que gran parte de los incendios forestales son causados por manos humanas que no miden el ladio que producen tanto en la flora y fauna silvestre como a los ciudadanos que viven cerca de estos lugares. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgó a la Administración Pública que encabeza Maralézama, presidente del Ayuntamiento de Benito Juárez, el primer lugar nacional por la transparencia y eficacia de su manejo presupuestal y de las finanzas públicas, lo que permitió obtener el máximo puntaje en la evaluación de desempeño que se realiza a los 32 estados, así como una muestra de 62 municipios y dos demarcaciones territoriales. Esta semana se llevó a cabo una reunión virtual con alcaldes de sitios turísticos encabezado por el secretario de Turismo a nivel federal Miguel Torruco Marqués, en donde participó la presidente municipal de Benito Juárez. En total disposición a sumarse y asumir los protocolos que estén apegados a la Secretaría de Salud Federal al momento de la reactivación económica, ya que se establecerán parámetros para cumplir en general en la República Mexicana. Se puso en marcha de manera digital el programa EQ, una moderna plataforma digital que tiene tres ejes fundamentales, la digitalización de trámites, servicios a la ciudadanía y comunicación oficial con la población. Durante una transmisión especial por redes sociales, de manera virtual con el secretario técnico del Ayuntamiento, Hugo Alday Nieto, la primera autoridad municipal indicó que ECUN es el esfuerzo de meses de trabajo para cumplir con el compromiso de ser un gobierno dinámico y accesible a todos, en sintonía con los tiempos que se viven en la era digital y con la finalidad de combatir la corrupción, ya que eliminará viejas prácticas de gestores y hará llegar el recurso a las arcas municipales, dado que cuenta con altas medidas de seguridad para transacciones seguras.